Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos sean a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y si desean realizar alguna donación al canal, en la descripción encontrarán el link de mi página de Paypal, así como a este lado en este momento y seguramente durante el transcurso de este video. ¡Suscríbete! Control, una película independiente que trata sobre su biografía hasta el día de su muerte. Todos los que estamos inmersos en la subcultura gótica sabemos quién es Ian Curtis, sabemos cómo murió, particularmente no sé nada sobre su vida, así que espero que en esta película nos podamos enterar un poco y obviamente disfrutarla. Tomen asiento, relájense y vamos a ver Control. Ian. Existencia. Bueno. ¿Qué es lo que importa? Existencia en los mejores términos que puedo. El pasado es ahora parte de mi futuro. El presente es bien fuera de la mano. ¡Qué depresivo! Muy buena intro. Define su música, su personalidad. Los niños le hacen bullying. ¿Qué? Oh, he got it. ¿Today? This is dead, bro. You know what I told you about. The heat club. To alter the molar ratios in order to make the chemicals balance, before and after the combustion reaction has occurred. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué mierda va a hacer? Ah, va a experimentar Bueno, a ver qué sale Hay en drogas duras Ah, wow, un perro My heart leaps up when I behold A rainbow in the sky So it was my life began So is it now I am a man So it be when I shall grow old Or let me die Ooh You said I could go out with you You said it was alright As long as I look after you Sí, claro ¿Sabes? Qué buen amigo All New York City's broken hearts And secrets would be mine I'd put you on a movie reel And that would be just fine Ay, qué lindo Corriendo en la pradera Sería precioso Si no fueran amantes Bueno, pero se quiere Se nota Pero, bueno Hay algo mal ahí, ¿no? Uh Irreparablemente ¿A qué le suena eso? Bueno Bueno, veo amor sincero Al menos entre ellos Él no la está usando Ella tampoco El único problema Es el amigo Pero Se supone que ya terminaron Ella con el amigo Se supone Qué rico chocolate Ah, no, es la entrevista Kira Bueno, esto es un empleo de existencia A personas, ¿no? Para buscar trabajo No está mal un poco nervioso ahí van puro dorado está bueno el dinero se está prestando dinero cuando tienen que ver la economía si les va bien, si hay trabajo si están estables no solo tener un bebé y ya es como un bosquejo para el on play, no para el vinilo creo que él se dedica a darle empleo a gente con discapacidades o algunos problemas que se muestran se muestran este es un EP y es ideal para vivir y eso termina para el día la música sigue la semana pasada el Clash en el estudio Claro, no tienes que poner la música de la banda al menos, no puso nada y, más importante, nos enviamos la tarjeta de la República de Manchester No me dices de eso Yo soy royalista Supongo que los nazis también No, no nazis ¿Qué es el dinero? Es 50-50 en los precios Tienes todos los publicitarios y puedes salir de cualquier momento Estamos en vivo, así que no swear a la otra, no te cortes ¿Qué es el arse? ¿Qué? ¿Es arse a swear word? Arse, sí, es un swear word No, no Claro, la televisión tiene sus parámetros, tienen que limitarse a obedecer cosas No, no. ¿Qué es eso? Esto es lo que hacen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve un hombre muy responsable, muy puntual, tiene un trabajo aparte de la banda Se ve un hombre muy bien, solo un poco de snifo Se ve un poco de miedo de poner en Londres para la primera vez Se ve un poco de miedo Se ve un caro 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 Y fumas en ese momento, maldita sea ¿Z? Se ve un caro ¿Qué? ¿Tiagabine? También deberías obtener muchas de las primeras noches y descargarse de alcohol. ¿Y hay algún efecto de side-efectos? Carbamazepine son el efecto de la piel, double vision, drowsiness, dizziness, gastric disturbances, eso significa fernar, finitoin, side-effects incluyen drowsiness, acne, overgrowth of the gums, diablo, todos los problemas que le trae el medicamento para la epilepsia, es como arruinarle la vida. Le cambió por completo todo. ¡Vamos a trabajar! Ian. Oh, sorry Ernest. I must have left it off. Hello, is Karine there please? It's Ian Curtis from the Employment Exchange. I was just wondering how she's been... What? Just like that? Es la chica con epilepsia. No va a ser fit. Murió, aparentemente murió. No sé a esa chica. Oh... Estoy muy, 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 sorry. Murió. No. Esto lo pone peor. Pobre. Tan joven. Creo que debe tener unos 20 años. 19 o 20. Ve. Bloqueado. No puede escribir nada. No puede. No puede. No... Yo creo que es bueno a estar en su condición. Bueno, ya no siento tanta pena por el Claro, si lo entiende, el está muy asustado porque cree que su enfermedad lo va a matar Y no va a poder disfrutar Uuuu, ella va a tener que trabajar ¿Qué piensas? Uuuu Uuuu Te amo también Al menos acá sí se despide, en las películas americanas cortan y ya Ok Ok, entonces... ¿Te gusta los coques? They're a good laugh What about Joy Division's music? Some of it, yeah, but... Some of it's not meant to be beautiful Esos miraditas So you're not a journalist, then? It's a hobby thing, not a full-time job I work for the bad in the embassy But a chancellor Uuuu Tell me about Macclesfield It's grey It's miserable What about your wife? Ah, bueno, hasta al menos sabe que tiene esposa. Sí, lo sé, es más que os veo. Es peor. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Está entrando un cuadro de depresión, ¿no? Está reflexionando y pensando todo lo que ha hecho. Dice que su matrimonio es un error, no es feliz. No, no. No, no, no. Bien, voy a ir a la barra. Ni siquiera se despidió de ella. Esta mujer tiene una mirada. No sé. Ahí está. Ahí, Debbie. Demasiado frío. Demasiado. Pero tiene una responsabilidad. Claro, ¿por qué lo está haciendo? Uy, sí. ¿Y eso qué te dice? No creo que lo hago. Ah, antes se podía hacer eso, ¿no? Llamabas a la embajada y pedías un nombre y te comunicabas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es Anik? ¡Uuuh! ¡Apúrme, Ian! ¡No me ignores! ¡No me ignores! Sí, bro, responde. Di algo. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo has visto a ella? Mal. Mal todo. ¿La amas? No me deseefro. Sí, obvio. No me deseefro. No me deseefro. Tienen una hija. No me deseefro. No me deseefro. No, 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 no. ¿Es todo? Bueno, a ella le importa él, pero bueno, está siendo su amante, pero... Son temas que no quiero discutir. No, 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 no. ¡Ebrio! ¡Ebrio de amor! I don't want to hurt you, Debbie. Ian, come to bed, eh? I've taken my pills. ¿Ian? No, 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 no. ¡Oh! ¡Diablos! Bueno, tomó una decisión. No por lo mismo, obviamente. ¿Qué? 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 ¿Y que la amas? ¿Es todo tan gracioso en終わり? ¿Hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más que seguir? Ian, tu casa todavía está aquí. ¿Sabes eso, no? Lo sé, mamá. Bueno. A veces cuando todo tu mundo se derrumba, tus padres son tus únicas columnas. Tengo la sensación de que la condición epileptica va a peor. Me preocupa. ¿Por qué entras? ¿Por qué tiene llave para empezar? ¡Mierda, qué miedo! Muy tarde, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? ¿Es realmente lo que quieres? No. No, no. Pero te amas a alguien más. ¿Qué hay que hacer con nosotros? Todo. Todo. Oh, está el loco. Vamos, hombre. ¿Qué? Vamos, me dejadme alone. Ian. No vuelves hasta la mañana, estaré por ahí. ¡Suscríbete! Otro ataque. ¿Qué? ¡Viva! 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 download ¡Viva! 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 No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué es el cine independiente? Realmente, bueno, más o menos sabíamos que Ian Curtis sufría de depresión aparte de su epilepsia y aquí, bueno, te muestra la verdad más cruda, ¿no? Y aparte que era muy joven, se casó a muy temprana edad, obviamente se dio cuenta de que no fue su mejor decisión y tuvo un tropiezo tras otro. Pero bueno, me gusta también el tono de la película en blanco y negro, te hace ver como que todo es un sueño y bueno, es triste, ¿no? Lamentable su muerte, estaba solo, nadie le aconsejaba. No tenía esa figura, digamos, ¿no? Que le oriente, estaba solo, rodeado de sus amigos, que bueno, eran como él, jóvenes también. Aunque podemos ver que no nació para ser artista, en realidad él tenía un sueño bastante limitado y una vez que lo cumplió, pues ya no sabía qué hacer. Y bueno, la película genial, si la quieren ver, está en YouTube, yo la descargué de ahí. Está subtitulada, así que bueno, igual es disfrutable. Espero que les haya gustado esta reacción a la película, espero que les haya gustado esta nueva secuencia en el canal. Tal vez hagamos más a través de las redes sociales, recomiendenme otras películas que quisieran que vea y que la puedan encontrar, obviamente. No olviden seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos, hacer su donación si desean. Aquí les dejo el QR de Paypal o si no, también en la descripción podrás encontrar el link. En fin, yo soy Drassir, espero que lo hayan disfrutado y tal vez nos veamos la próxima semana. Gracias. ¡Gracias!